Yo creo que el término gestión clínica no refleja en toda su dimensión del tema que estamos hablando. Yo creo que teníamos que pasar a hablar de lo que realmente es y creo que sería más adecuado hablar de gestión participativa. Aquí estamos hablando de una gestión participada por profesionales fundamentalmente y creo que deberíamos de abundar en la idea que también deberían participar pacientes y ciudadanos, basado lógicamente en información y en formación. Evidentemente, cuando hablamos de cuestiones especialmente técnicas es difícil que el ciudadano de a pie pueda participar en la gestión, pero cuando hablamos de otras cuestiones sin ninguna duda debe de participar. Por tanto, primer término que yo querría resaltar es este de gestión participativa. Pero yo creo que si somos capaces de, igual que haría cualquier empresa, un plan de negocio, vamos a ver nosotros en qué vamos a generar eficiencia. Aquí hay todo un capítulo muy importante de materiales que el simple hecho de que sean compartidas, desde el punto de vista de su uso por diversos servicios, solamente eso ya genera eficiencia. Y luego yo creo que la máxima eficiencia está en los resultados sobre los pacientes, precisamente. Es decir, si nosotros tenemos mejores resultados sobre los pacientes, es probable que toda una serie de complicaciones, de reingresos, etcétera, no se produzcan, porque estemos trabajando toda una serie de profesionales de una forma mucho más integrada. Yo creo que eso es la gran bondad. Y eso también tiene que, digamos, no solo explicarse, sino programarse y planificarse. Tiene que quedar claro desde el minuto cero que la eficiencia se va a conseguir en esos ámbitos, no exclusivamente en el de personal, cambiando el régimen laboral o generando que tengamos unas plantillas diferentes a las que teníamos en el punto de partida. ¡Gracias!